Bienvenidos mis amigos de Cool Latinoamérica, yo soy Grace Marlo, tu técnico más dulce y les tengo una gran noticia, nuestra familia de cenizos intensos ha crecido con dos tonos, 611 y 1011, por eso el día de hoy trabajaremos un efecto de mechas utilizando ambos tonos, así que quédate a ver este video. En nuestra modelo Janel utilizaremos para la base 611 y para el efecto de mechas 1011, con ambas tonalidades lograremos un efecto en armonía y sin riesgos de mancharse, quédate a ver el resultado. Gracias por ver el video. Ya se encuentran en proceso de coloración nuestras iluminaciones, una vez finalizado aplicamos la base en 611 dando un tiempo de pose máximo de 40 minutos, pasando este procederemos a lavar. Y este es el resultado de nuestros nuevos 611 y 1011, recuerda que los cenizos intensos también pueden ser brillantes, además le lucen bien a todo tipo de piel. Y antes de que se me olvide, tú ya nos sigues en TikTok, si aún no, búscanos como Cool Latinoamérica. Yo soy Grace Marlo, tu técnico más dulce y nos vemos muy pronto.